buenas amigos como estamos puesto aquí os traigo un nuevo vídeo de open media baúl y ya pasó una cosa curiosa o novedad que os voy a mostrar hace algún tiempo os traje en los diferentes vídeos de tutorial de primera bau 6 pues como activar los ftp vale configurarlo y demás vale pero ha habido una nueva versión que tengo por aquí vale que han sacado que a partir del open media baúl 6.2 o 6 bueno 6.2 mejor dicho ya no está donde debería vale y lo han cambiado de sitio a ver si te vienes aquí a servicios bueno en mi caso si lo vas a ver porque te voy a explicar cómo ponerlo vale pero no lo verías vale como me he dado cuenta pues bueno como hago mil cosas pues a veces se me pasan estos detallitos pero la buena comunidad que lo comenta educadamente pues me avisa como por aquí o nazis solozano claro sí sí me ha ya me dice que me ha comentado que salía 20 no aparecía y entonces pues es como os he dicho de puesto investigar y ver por qué era y es por esta novedad que ahora en la han separado y la han metido como plugin vale y entonces para poder instalarlo pues os lo comento como es aunque yo veis que ya lo tengo aquí veréis que si vosotros vais a servicios ya nos aparece nos aparece en el resto pero éste nos va a aparecer ni tan ni tampoco esté complicado aquí con un bebé que me la está liando di hola di hola tampoco este de sftp vale entonces lo que tenemos que irnos es a sistema a plugins vale y aquí en la derecha tenemos que escribir efe de p vale verás que te salen en cuatro a día de hoy ok y en mi caso que he instalado estos dos vale esta es la versión segura la ss de securidad seguimos para viendo si nos dejan pues eso lo he dicho vale en principio en ftp normal te valdría pero puedes meter también el ese que es el seguro entonces te saldría aquí le das aquí le pinchas vale todo bien sea con este aunque este no es y aquí en instalar y una vez instalado vale te vas a servicios como estábamos y lo tendrás aquí y ya la configuración sí sería como lo hacíamos en el otro similar vale aquí en configuración lo activamos el puerto y demás vale con el ftp valdría el sftp sftp sería otra cosa así que nada amigos era un vídeo sencillo rapidito que he traído gracias aquí al amigo que me han comentado aunque he visto que en comentarios antes lo habéis comentado que se me había pasado y nada pues eso es todo dale un like si te gusta el vídeo suscríbete que gratis y me ayuda mucho y comenta con las cósicas varias nos vemos en el próximo vídeo hasta luego el próximo vídeo y